Floto en los lugares donde dormimos alguna vez Me despierto pensando que seguimos estando ahí Flores alrededor de nosotros dos en la habitación Lo único que nos une es que te sigo soñando Lamento que no te vi, te quise con locura pero me fui No quería retenerte y me creía más fuerte Ahora quiero quererte, qué maldita esta suerte Flores alrededor de nosotros dos en la habitación Lo único que nos une es que te sigo cantando Flores alrededor de nosotros dos en la habitación Lo único que nos une es que te sigo soñando Hay una tristeza que siempre está Hay calles que quiero evitar pero nunca amanece amor Los días alegres me duelen más Me duele la eternidad de pensar que esto va a pasar Flores alrededor de nosotros dos en la habitación Lo único que nos une es que te sigo soñando Flores alrededor de nosotros dos en la habitación Lo único que nos une es que te sigo soñando